¿Por qué tan interesado en Platón y en la Academia de Ciudad de la Filosofía? No, lo que hace tú eres tonto. Yo nunca dije que odiaba la filosofía. Cuando no había ciencia era la única forma más o menos de tratar de colegir qué pasaba en el mundo. La historia del pensamiento es fundamental para entender cómo llegamos a la ciencia. Lo que me parece ridículo es hacer filosofía hoy. Estudiar la carrera de filosofía sobre todo. Filosofía hacemos todos, vuelvo a repetir. Que si confundes la palabra filosofía con la palabra pensamiento, pues sí, todos pensamos, todos especulamos, todos razonamos. Todos vemos el mundo a nuestro alrededor y tenemos ideas sobre él. Eso es filosofar, lo hacemos todos. Entonces no es necesaria una estúpida carrera de filosofía. Conocer la historia del pensamiento es fundamental. Si tú quieres discutir con un terraplanista, si no sabes que la circunferencia de la Tierra se descubrió, se midió en tiempos de la Grecia clásica, pues tienes un problema. La historia del pensamiento es la historia que nos lleva al encuentro con la ciencia. Y cada paso es importante. Y por supuesto que hay que conocer Grecia. Y yo lo que siempre he defendido es que la carrera absurda de filosofía se convierte en la carrera de la historia del pensamiento. Pero que no le digas a los niños que la filosofía te enseña a pensar, porque no es cierto. Cada filósofo te enseña lo que él cree. Y si tú crees que primero está la idea y luego la materia, pues hay filósofos que te lo dicen. Y si crees que primero está la materia, hay filósofos que te lo dicen. Si crees que la realidad es inexistente y relativa, hay filósofos que te lo dicen. Todos los posmos. Si crees que la realidad es objetiva y estudiable, pues hay otros filósofos que te lo dicen. La ciencia te dice si es objetivable y es estudio y punto. Sin importar lo que opinan los filósofos. Entonces yo propondría el estudio del pensamiento crítico y el estudio de la historia del pensamiento humano como elementos fundamentales para entender dónde estamos parados. Pero no para que venga Siseka a decirme que el futuro va a ser así. O que venga Yuval Noah Harari a decirme ¡Ay, es que viene la inteligencia artificial y nos va a dominar! Y se lee mucha ciencia ficción al chaval. Eso me parece absurdo. No es que odie la filosofía. Esa es una idea absurda que han promovido entre otros los filósofos que me odian a mí. Platón es fundamental. Sócrates es fundamental. Necesitas conocerlos. Necesitas conocer Aristóteles. Como Aristóteles se aproxima al empirismo en ciertas cosas, como por ejemplo cuando analiza el desarrollo de los embriones de pollos, tiene una aproximación casi científica y luego no del siguiente paso. Y para otras cosas simplemente va diciendo lo que se le ocurre. ¡Ay, la caberna de las ideas! Es absurda. Sí, pero tenemos que estudiar que por ahí pasamos para llegar a donde estamos hoy. Y esto me lleva directamente a esta idea, porque ya me tienen hasta el gorro. El filosofismo. ¿Y eso qué es? No existe, me van a decir. Si no existe, lo inventamos hoy. A partir de hoy declaro, solemnemente inaugurado, el filosofismo. ¿Qué es el filosofismo? El filosofismo es la idea de que si no adoras a la filosofía, eres un cientificista. Básicamente, el cientificismo es un invento absurdo. La palabra lo inventó, ya lo contamos en varias ocasiones, la palabra lo inventó, creo que Hayek, y la usaba para defender a las ciencias sociales de la amenaza del método científico. Él decía, como dicen muchos hoy en día, y se equivocan, que los fenómenos de la subjetividad, del pensamiento humano, de la conducta humana, de la sociedad, de la historia, de la sociología, de la economía, no eran sujetos de estudio con el método científico. Como que eran una especie de universo B, universo 2.0, donde no se aplican los métodos de la ciencia, y donde no es necesario que puedas verificar independientemente las afirmaciones. Te tienes que tragar las afirmaciones, sobre todo si les dice un señor que sea muy guapo y muy famoso. Cuando tú le exiges pruebas a los psicoanalistas, y lo digo porque me acusaron de cientificista ya en los comentarios de ayer del psicoanálisis, si tú le pides a un psicoanalista que te demuestre que existen el DID, el yo y el super yo, te dice que eres un cientificista. Si quieres que demuestre que los niños pasan por una etapa oral y por una etapa anal y por una etapa fálica, demuéstrame que esto pasa en todos los niños. Ah, no, no, parece que tú eres un cientificista. No, ¿crees que la ciencia es lo único que hay? No, hombre, soy creador, soy poeta, malo pero poeta, pero escribí dos libros de poesía. Soy narrador, tengo tres novelas escritas, tengo cien cuentos publicados por todo el mundo, soy músico, malo pero entusiasta, escribo letras de canciones, y ahí sí creo que soy bastante razonablemente bueno. Soy un hombre enamorado del arte, ¿cómo voy a creer que la ciencia es lo único? Agradezco a la ciencia que me permita que existan las guitarras eléctricas y que luego cree los pedales necesarios para hacerles un overdrive o una distorsión o un guau guau. Eso es ciencia, al servicio del arte. No, la ciencia no es lo único, pero es la única forma de conocimiento, sí, pero la única forma de conocimiento certero que puedes compartir. Ah, sí, el conocimiento certero que puedes compartir. Una afirmación en su aspecto del mundo, sí, y eso no quita que exista un Johann Sebastian Bach y que yo lo adore y adore su música. La exageración de las ideas que tiene uno cuando le pide demostraciones científicas a los que dicen la primera patochada que les pasa por la cabeza. Acusarnos de cientificistas es una forma muy fácil de rehuir el debate serio sobre cómo sabemos lo que sabemos y cómo sabemos que lo que dices es cierto si no lo puedo verificar independientemente y tengo que hacer un acto de fe. Cuando te piden un acto de fe a espaldas de la ciencia, se hace filosofismo, calculo yo. Cuando te piden que admitas una afirmación filosófica, una afirmación respecto de la filosofía sin demostrarla, estoy haciendo filosofismo. Cuando te dicen, por ejemplo, la importancia que ha tenido la filosofía en la bioética. Algunos filósofos participan en comités de bioética y dan su opinión y su opinión vale exactamente lo mismo que la mía. Porque ningún filósofo ha resuelto ningún conflicto ético. A veces saben plantearlos, pero no saben resolverlos. Porque no se resuelven por la vía de la filosofía, se resuelven por la vía de la práctica, por la vía de la sociedad, por la vía de la toma de decisiones arriesgándote a equivocarte. Pero no ha resuelto un solo dilema ético, un filósofo. Entonces, cuando me pides que entregue mi aceptación a una afirmación sin bases, sin pruebas, sin evidencias, estás haciendo filosofismo y si haces filosofismo no esperes que me caigas bien. Por favor, porque no lo vas a conseguir. Lo que vas a conseguir es que me pregunte yo, ¿cómo es posible? Y aquí es donde voy a regresar a lo que decía yo ayer al final de mi video sobre psicoanálisis. ¿Cómo es posible que no tengas problema con la ciencia? Cuando te hace unas gafas basadas en los estudios de la óptica de Newton y los posteriores, por supuesto, para que puedas ver, sobre todo si son progresivas, que te permiten ver de lejos allí, te permiten ver de cerca aquí porque tienen una diferencia en su constitución, en su curvatura, en su esfericidad y te permiten, por lo tanto, ver de lejos y de cerca al mismo tiempo. Y te parece muy bien la ciencia cuando te garantiza que tus alimentos no estén contaminados, que no tengas que vivir en el comprador, se cuide, que decían los romanos, porque te pueden engañar y nadie te va a salvar. Hoy hay reglamentos y aplicación del método científico para garantizar que tus alimentos estén seguros. Te dan antibióticos para curarte la sífilis, te dan reemplazos de cadera o de rodilla para que tú puedas seguir caminando por el mundo, aviones para que vayas a los congresos de filosofía. Te permite ver esta tontería que hago yo, ver mis videos o ver otros videos. Te permite internet, te permite tener un ordenador para escribir tus profundos tratados filosóficos. ¡Qué barbaridad! Te permite tener una casa que está seguro que no se va a caer porque la ingeniería ha desarrollado una serie de estudios acerca de los materiales y su resistencia y sus mezclas que te permiten tener una enorme certeza de la seguridad del edificio donde estás. Y además lo has rellenado con materiales ignífugos que no se van a incendiar y que por lo tanto te van a salvar la vida. Te encanta la ciencia cuando te dan un automóvil para irte a ver un concierto. Y te encanta la ciencia cuando te hace la vida más feliz y te da agua potable y te da drenaje y te da electricidad. ¡Uy! La ciencia está muy bien para todo eso. Y cuando tu niño se enferma vas corriendo al médico y el médico dice ¡Hijo! Lo que tiene es una infección que vamos a resolver con este antibiótico. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Y qué más hacemos? Lo vacunamos porque así le salvamos la vida. Porque cuando nos vacunábamos se morían el 50% de los niños antes de cumplir los 5 años de edad. Todo eso te gusta. Pero cuando tocan el área donde a ti te llega el corazón o la cartera, de pronto dices que la ciencia no es del todo certera. Que hay que tener mucho cuidado porque no hay verdades absolutas. No, no, no. El agua no es hidrógeno, no es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No, no, no. Usted exagera dándole demasiado valor a la ciencia cuando la ciencia no, no es absolutamente certera. Ha evolucionado al paso del tiempo y cambia las cosas. Entonces no hay que creer en la ciencia. Oye, creías en ellas en este momento. Y en este momento decides tirarla de lado para ganar un estúpido argumento en internet. No seas baboso. La ciencia tiene conocimientos certeros. Tiene conocimientos, algunos de ellos, algunos de ellos provisionales. Porque cada vez conocemos más. Porque evoluciona la ciencia. A diferencia de la filosofía. A diferencia de las religiones. Entonces hoy sabemos más que ayer. Pero eso no quiere decir que lo que supiéramos ayer era falso. Ayer el agua estaba formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y eso parece ser que no va a cambiar y mañana se va a demostrar que está formada de caspa de hadas y de pedos de nomo. ¿Ok? Lo que sabemos, lo sabemos con bastante certeza como para que no quedamos en filosofismos. Y ahí se enemigos a paz. ¡Qué bien! Siempre hay gente defendida de la filosofía. Sí, pero usan el teclado. Algo más más, uso internet. Si no confías en internet, ¿por qué haces eso? Si la ciencia siempre sí es igual. Tú escribes un tratado en contra de Mauricio, el que odia la filosofía, y lo que sale en los comentarios es un tratado diciendo que soy simpaticísimo y la ciencia es lo mejor. ¿Tienes absoluta confianza en que en los comentarios va a salir tu invectiva en contra del barbaceste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!